Desde mi punto de vista es el candidato idóneo que pudo elegir el FMLN, ya que es un hombre que cumple sus promesas, lo podemos ver aquí en Santa Tecla, prometió seguridad, ya tenemos seguridad, prometió arreglar los mercados, lo ha hecho, y ha prometido arreglar el estadio, que como podemos ver, ya se está dando el cambio aquí también.